Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de World's Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español. Y ustedes saben que estar en World's Across es como vivir en una comunidad hispanohablante, pero mucho mejor, siempre mejor. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque, además de, bueno, algo pasó en la oficina, vamos a hablar de dichos y frases hechas en Latinoamérica, cómo se comparan con los dichos, los saints que tienen en otros países y cómo los usamos en los distintos países. Entonces, ¡vamos! Como siempre, tenemos a mi compañera, amiga y cofundadora, Vicky. ¿Cómo estás? Pensé que me ibas a dar un apodo de que yo había matado a esa madre. Tengo una idea. Vicky la Ecológica Sánchez. Y podría ser porque esa planta vivía gracias a mí. Me fui dos semanas. Mira, dos semanas. No estuve en la oficina y mira lo que conseguí hoy. Para la gente que solo nos escucha y no nos ve, Juan tiene en sus manos la evidencia de cómo asesinó la planta del podcast. En su mano. O sea, que él mismo la arrancó con rabia. Y entonces, ahora, nuestra pobre planta parece que hubiese nacido ayer. Juan tiene una mini hoja nueva y otra que se ha salvado hasta ahora. Pero bueno, no me voy a dejar culpar porque Juan tiene la evidencia en sus manos. Yo solo digo... El daño que hiciste. Yo solo digo... ¿Cómo necesitamos un dicho para el que mucho se defiende como que es el culpable? Debe haber un dicho, ¿no...? El que primero lo huele bajo lo tiene. Es aplicable. Y como siempre tenemos a nuestro compañero, el popular... No sé, yo creo que puedo sospechar de Osmel. 100%. Porque se hizo loco y él es medio torpe, medio rústico. Soy muy torpe. Una vez lo vi con la tijera en mano y nuestra planta dándole sí con la tijera y yo... ¿Qué estás haciendo? Es muy obvio. Salvando a la planta. Después de eso, perdimos otra baja. Después de eso no la toqué más y se recuperó. Así que sí. ¿Cómo estás, Osmel? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien. Hoy tú tienes algún dicho especial para este momento. Creo que los dichos son difíciles como sacarlos de la nada. Sí, sí. Pero siempre hay uno que recuerdo mucho porque mi papá lo repite con insistencia y es perro que ladra no muerde. Entonces, sí. Perro que ladra no muerde. Creo que es muy internacional, ¿no? No sé si en Estados Unidos se tendrá. Debe haber un equivalente. Hay que buscar, hay que buscar. Pero ¿qué tan común, ahora le pregunto a los dos, qué tan común es el uso de dichos, qué tan uso diario es para ustedes y para su familia, ¿no? No sé. Yo creo que es algo más de la gente mayorcita. O sea, de verdad, no, yo no estoy diciendo nada malo. Fuerte de declaración. No estoy diciendo nada malo, sino que quizás los abuelos, los tíos, usan mucho más los refranes y las frases hechas que nosotros. Pero igual los vamos agarrando y ya a medida que uno se va poniendo más viejos, los va usando más. Porque es un poco de la mano con lo sabios que somos. Sí, a mayor cantidad de dichos, más sabios, más experiencia tal vez, ¿no? Más sabios suena. Cuando uno habla y mete un dicho por ahí, siempre suena bien. Bueno, dicen más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Uf. Eso está bueno, eso está bueno. Hay una cosa que yo quiero hacer una denuncia pública. Mi gente de World's Across, quiero denunciar a María Victoria Sánchez por no saber emplear correctamente los dichos, tiene un problema, tiene un problema, vamos a ayudarla. Hoy es un capítulo, es una intervención para Vicky. Para mejorar sus habilidades sociales en el uso. Pero si ven ahorita, a Osmel le costó también decirlo, o sea, como que uno tiene que ordenarlo en su mente y como no los usas tanto, a veces uno se equivoca. Se le cruzan. Hay uno que es más fácil que un tiro al piso, porque disparar al piso es fácil, ¿no? Pero es fácil. No sé. Pero Vicky dice que no, es más fácil que disparar un tiro al techo. Entonces, va y se cae todo. Raro, raro. Y después dijo uno como que... ¿Es difícil un tiro al techo? Pues es peligroso. Es peligroso. Pero yo no estoy diciendo menos peligroso que un tiro al techo. Así no es el dicho. Igual que en estos días dicen como el burro prestado, no se le mira. Es que los cambia todos. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Bueno, es mentira. Bueno, es mentira. Quizá porque estás joven. ¿Cómo? Según tu hipótesis. Según mi hipótesis, yo me voy a volver más sabia con el tiempo y los voy a emplear mejor. Pero esa única vez que me equivoqué diciendo un dicho, no debería ser de otra cosa. Han sido muchas, múltiples veces. Es triste. Engaña a nuestros estudiantes creando dichos que no existen. Claro que no. Es más, varios de los estudiantes me pueden respaldar acá que yo varias veces, yo creo que ya la he hecho como cinco veces, una sesión grupal de dichos y refranes y todos salen amándome, súper felices. Pero bueno, tengo la chuleta. La chuleta o como diría Franco, el machete. El machete. Así es. Puede ser curioso, ¿no? Porque puede ser un pequeño chinazo, pero después hablaremos de los chinazos. Y bueno, ya que Osmel mencionaba dos de esos, ¿puedes explicar un poco esos dos? Sobre todo, bueno, el de Pedro que la agra no muerde, creo que es fácil. Sí, es relativamente fácil de entender. Quiere decir que usualmente cuando alguien, no sé, habla mucho o hace demasiado ruido, o es algo similar como el que, sí, el que mucho dice poco hace también, puede ser. Como que si tú dices mucho, dices cosas que vas a hacer, tal vez no eres tan bueno haciendo. Como también está relacionado como que una acción vale más que mil palabras. Como diría Vicky. Ven, ven que, ay, ahora Vicky. Oye, no se sabe si yo se lo he dicho. No, no, pero como diría Vicky. No, como que, como que, sí, sí, o sea, como que vale más, en realidad vale más una acción que hablar y anunciar que vas a hacer algo. Como una imagen vale más que mil palabras. Sí. Yo lo voy a ayudar hoy, muchachos. Gracias. Bueno, bueno, y como Vicky que estaba ladrando mucho, ¿no? Y bueno. Deja a su pobre planta en paz. No sé. Ya. Señores, yo no sé. Ay, déjala morir. En los comentarios, ¿quién fue el culpable? Y bueno. Y realmente es muy obvio que fue Hummel, pero bueno. Y habla, ¿tú puedes explicar un poco el de más sabe el diablo por viejo que por diablo? Claro, o sea, que es la edad lo que te da esto de ser más inteligente, más sabe, tienes más experiencia. Entonces, no es por, si es por viejo que por diablo, exacto. Sí, sí. Claro, te da más la experiencia que el título de ser el diablo. Sí, sí, total. A mí ese me gusta, pero también me llama la atención. Cuando era niña me daba un poquito de miedo cuando era el diablo y eso. Tú eres muy miedoso. Sí, yo soy de gallina. Pero, por lo menos a mí me gusta mucho uno que dice, a caballo regalado no se le mira colmillo, ¿no? Sí. Muy internacional, en todos lados. Y es muy curioso porque en portugués también está. ¿Sí? Sí. ¿En inglés también? ¿Cómo? No sé las exactas palabras, pero ya yo tenía esta conversación antes y es tal cual, igualito. Y en portugués también, sí. Algo del caballo. Tal cual. Pero yo tengo uno parecido al de... ¿Cuál dijiste? ¿El de caballo regalado? Sí. Ok, yo tengo uno parecido, pero no sé si es un dicho muy conocido. El de regalado hasta un tiro. Y ese me parece complicado de explicar en las clases, me ha costado mucho, pero es como... O sea, hasta un tiro, un gunshot. Sí. Porque regalado acepto cualquier cosa, así sea malo, pero si me lo regalas va bien. Sí. Y a la gente le cuesta entenderlo. Es como una filosofía de vida. Sí. Muy latinoamericana, así, no creo que le encante esta expresión a nuestros amigos norteamericanos, pero sí. Mi abuelo siempre lo decía, siempre como que, no, regalado hasta un tiro y tal, y véngase todo, sí. A mí esa me gusta, esa es una de mis favoritas. Sí, a mí yo también lo tengo que confesar, creo que soy fan. Hay uno que me encanta que es más o menos similar, que es Ven a mí que tengo flores. Como que, es como que hay, lo acepto, como que dale, ven. Yo creo que lo usaste hace poquito. Yo creo que es muy bien. Alguien lo usó, no sé, pero alguien se lo dijo a una tutora que no era ni de Venezuela ni nada, y yo dije, esto va a suenar muy raro, así, como que si uno no tiene el contexto de que es una expresión de lo que significa, suena raro, ven a mí que tengo flor. Sí, suena un poco raro, perturbador. Por favor, explica, explica cómo se usa. Es un poco confianzudo, sí, suena. Es muy feo. Sí, creo que, la verdad no estoy completamente seguro, pero creo que tiene que ver con un juego de barajas en Venezuela, muy popular en Venezuela. Y flor es un canto, entonces cuando tú lo tienes, es como que estás como preparado para todo, algo así, como que, o estás muy bien posicionado para ganar el juego. ¿Qué es el juego? ¿Truco? No, 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 no sé si, sí, en el oriente se llama truco igual. Sí, y en los andes se le dice vigía, pero no, es otro juego, no me acuerdo cuál es el juego. Ok, pero es así como que tienes el póker, ¿sabes? Sí, 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 tienes el póker. Como una flor, sí. Wow, qué buen dato ese de 2.000, wow. Y lo de los caballos, era porque antes cuando se iba a regalar un caballo, le revisaban los dientes para verificar la edad y el estado de salud. Entonces, si era como... Si es regalado, no importa. Exactamente, no tienes que hacer ese gesto para verificar que esté en buena salud. Claro, cuando te lo iban a comprar, cuando lo vas a comprar, revisas eso, pero regalado no lo vas a hacer. Es como abrirle el motor al carro. Eso, creo que entender un poco, entender un poco no, entender los refranes y los dichos es bien importante desde un punto de vista lingüístico, ¿no? Yo creo que cuando los entiendes y los aplicas, como otro nivel, ¿no? Sí, por eso es que muchos estudiantes a veces se frustran un poco y tienen muchas preguntas respecto a los dichos y refranes. Y dicen, bueno, pero tengo que aprenderlos y la realidad es que no, no tienen que aprenderlos. Sobre todo si eres un estudiante intermedio, principiante, no te obsesiones mucho con los refranes o los dichos porque es muy complicado entenderlos. Te vas a poder comunicar perfectamente sin necesidad de memorizarlos o saberlos. Y además es algo que va más de la historia que a veces de... Contexto cultural, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. A mí me gusta más vale pájaro en mano que 100 volando. Me parece poético. Creo que es bonito. Para matar dos pájaros de un tiro. ¿Está bien? Estamos relacionados. Sí, 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 está muy bien. Bien, Miki, bien, Miki. Quiero relacionar, quiero relacionar. Voy a matar dos pájaros de un tiro. Ya uno tiene su pájaro en mano. Mucha referencia violenta, por cierto. Las mías. A la casa. Todas, sí. YouTube, por favor, tranquilo, estamos bien. Pero sí, creo que definitivamente aún... Igual, creo entender cuál es... Por qué la gente, un estudiante avanzado, querría aprender los refranes, ¿no? Te hacen sonar mucho más nativo, ¿no? Sí, 100%. Y aparte, también, o sea, está bien. Tú te vas a entender y quizás vas a entender a las otras personas sin necesidad de saber el refrán. Pero si te sueltan uno, te va a costar. O sea, con contexto puedes decir como, bueno, quizás está tratando de decir esto, pero te va a costar un poco entenderlo. Y cuando tú los empiezas a usar, te sientes como que naciste en el país. Sí, total. Lo que sí es difícil, decirle a alguien, bueno, sí, memorízate todos los reflanes. Hay demasiado. No, no, sí, no, sí. Aún decirle, memorízate los de Venezuela o los que se usan en Caracas. Ya igual va a ser complicado. Entonces, es como que te sepas uno que otro para lanzarlo así. Como tú, que estuviste practicando tres aquí. Yo no practiqué nada. Ah, lo estás haciendo muy bien. Pero, por cierto, Vicky tenía por ahí una lista de refranes de distintas partes de Latinoamérica, ¿no? Uy, pero tengo que sacar el teléfono. Disculpen, pero es importante. Vamos a analizar y vamos a encontrar de repente algunos que no conozcamos. Probablemente los encontremos. Hay uno, hay uno, mientras Vicky... Ah, bueno. No, aquí ya la tengo. Hay uno interesante aquí de Bolivia. Vamos a descubrirlo juntos. Dice, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Qué piensas tú qué significa eso? Yo nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Ok, que tal vez es como una vulnerabilidad más grande ser león. Es como tienes mejor el clásico de los entrepreneurs, que es mejor tener un porcentaje pequeño de una gran empresa que un porcentaje muy grande. Ok. Ajá, es uf, qué grande. Franco detrás de cámara, como siempre, ya lo perdonamos. Pero di lo que dijo, porque no se escucha. Ah, Big Fish and Small Pond. Eso mismo. Ajá, como que, ok. Es como el equivalente, ¿no? Ok, bien. Vamos a ver por acá uno de Uruguay. El que mucho habla, mucho hierra. El que mucho habla, mucho hierra. Ok. El que mucho habla tiene más probabilidades de cagarla. De meter la pata. Danos uno más. Uno más. A ver, vamos a... A ver, uno de... El de No Hay Poder Ciego, que lo vi por ahí. En Casa Herrero, Cuchillo de Palo. Ajá, clásico, un clásico. Es un clásico de los tiempos. Y yo siempre, este lo uso muchísimo. Y siempre he hecho el cuento de que en mi familia hay muchos médicos. Y entonces, cada vez que yo me enfermo y llamo a mis médicos a que me curen, es como que... Ay, ya te subo la barriguita. O sea, ¿sabes? Unos besitos y acuéstate a dormir. Y nunca me dan medicina. Entonces, es lo que pasa en Casa Herrero, Cuchillo de Palo. Me encanta. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con este juego. El día de hoy se trata de dichos y refranes. Entonces, yo voy a dar la definición o lo que quiere decir ese refrán. Y ustedes deben adivinar cuál es el refrán o dicho. ¿Ok? Entonces empezamos. Deben levantar la mano y yo les voy el derecho de palabra. Vicky, me voy a hacer trampa. Las personas que se levantan temprano y son diligentes suelen tener éxito. Yo. Vicky. Al que madruga, Dios lo ayuda. Muy bien. Punto para Vicky. Algo bueno puede resultar de una situación... Ya, ya, ya. Punto para Vicky. Pero tienes que esperar que termine la pregunta. Si no, descalificado. Algo bueno puede resultar de una situación negativa. Yo. Al más tiempo buena cara. No, yo. Ese no era. Ok. No hay mal que por bien no venga. Sí. ¡No! Correcto. En tu cara, sapo. Ok, número tres. Es mejor tener algo seguro que arriesgarse a perderlo todo por intentar conseguir más. Yo. No, yo. Vicky. No, pero ella no, no. Pero lo dijo yo. Esperé, pero lo dijo yo. Yo, no. Ok, el o yo. Tú, Vicky. Ajá. Qué verbenza. Mejor un pájaro en mano. Es mejor tener un pájaro en mano que 100 volando. No, más vale pájaro en mano que 100 volando. Sí. Ahí le sigue sacando sus habilidades básicas. Bien, bien. No se debe criticar algo que se ha recibido como regalo. Yo. Vicky. Acaba yo regalado, no se le mira conmigo. Muy bien. Muy bien, práctico. Número 5. Intentar hacer demasiadas cosas a la vez puede resultar en no hacer ninguna bien. Yo. El que... Ay, ya. El que hornea dos pavos, uno se le quema. Algo así. Ok, el que mucho abarca, poco aporta. No. Es el de los pavos. El que mucho abarca, poco acota. El que mucho abarca, poco... No, no, no. Dilo, dilo. No, no. El que mucho abarca, poco aprieta, puede ser. Y también el de los pavos yo lo he escuchado con los conejos, pero igual estuvo medio confuso. El mío estuvo cerca. No hay punto. A veces falta algo en un lugar donde se supone que debería haberlo en abundancia. Eh, yo. Sí. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Muy bien, excelente. Dios. ¿Es mejor que algo ocurra tarde a que nunca ocurra? Yo. Más vale temprano que tarde. Yo. 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 Más vale tarde que nunca. Y después soy yo. Aquí queda demostrado. No, me lo pegó Vicky. No, ¿qué pasó? Ok, vamos con las últimas. Si cuidas a personas ingratas, pueden volverse en tu contra. Yo. Sí, Vicky. Cría cuervas y te sacarán los ojos. Muy bien, excelente. Nueve. Vicky, estoy practicando demasiado. Las personas que amenazan mucho suelen hacer poco daño. Yo. Sí. Eh. Perro que ladra no muere. Muy bien, excelente. Y último. Es mejor tomar medidas para evitar problemas que tratar de solucionarlos después de que ocurran. Para evitar problemas que tratar de solucionarlos después de que ocurran. Tres, dos, uno. Más vale prevenir que lamentar. Ah, claro, claro. Te maté. Te maté. O sea. Fue vergonzoso. Fue siete a dos. Entonces una paliza. Fue vergonzoso. Y eso le pasa por hablador. ¿Cómo es el tipo de perro que ladra no muerde? Ahí está. Todo el capítulo. Vicky no sabe nada. Yo me lo sé todo. No, yo no dije que yo me lo sabía todo. Yo solo dije que Vicky alteraba los dichos que yo tenía. En los comentarios si el bicho aplica para Juan. Pero creo no. Muy bien. Practicó y bueno. ¿Qué? Muchas gracias. Pero ojo. Quiero que vean el video. Vicky estaba con el teléfono. Vicky estaba revisando ese teléfono. El de Osmel. Yo no sé. Yo no voy a decir nada. Solo quiero que juzguen ustedes. Al perdedor. Vamos como siempre a nuestra sección favorita. No como esta anterior. Vamos a la palabra del día. La palabra del día con Osmel Helves. La palabra del día es barriguita. La mencionó Vicky cuando estaba hablando de cuando se siente mal. Y bueno. Es una manera. Barriga es una manera de decirle a la panza. Al estómago. A la zona abdominal. Y hacemos referencia cuando nos duele el estómago. Cuando tenemos dolor. Entonces me duele la barriga. Y barriguita es el diminutivo de barriga. Muy tiernita. Muy tierno. Muy cuchi. Me gusta. Pero bien. Entonces. Sí. Creo que como reflexión final. Van a usar más refranes en su vida. O creen. Se van a sentir viejos. ¿Cómo lo ven? No. A mí me encanta usarlo. Sí. De verdad. Si los uso mal. Bueno. No importa. Pero me gusta usarlo. Cuando puedo meto uno por ahí. ¿Y tú? Sí. A mí me encanta. La verdad. Me encanta usarlos. Creo que son una muy buena manera de expresar. Sí. Total. Yo creo que a veces a mi favorito es el de... Ahora me traumaticé. En que es más fácil que un tiro al piso. Ese me encanta. Lo recomiendo. Y bueno. Señores. Dejen su refranio favorito en los comentarios. Like. Suscríbanse. Compartan. Comenten todo lo que quieran. Y nos vemos en otro episodio de World's Across Spanish Podcast. Adiós.